Y en principio esta tarde tendríamos la reunión específica de Agua y Energía. Básicamente, este plan estratégico que ustedes, esta base de plan estratégico que plantean, ¿cuáles son algunos de los aspectos más importantes? Bueno, dentro de los temas que hemos querido dejar plasmados, es uno, el fortalecimiento del departamento hidráulica, no solo con infraestructura, sino con equipamiento y con técnicos. Hay que seguir armando cuerpos técnicos que sean capaces de llevar adelante el desafío de gestionar el agua en un desierto como San Juan. También queremos dejar establecido un balance hídrico. Ese balance, numeritos de cuánto entra, cuánto sale, cuánto hay en el acuífero, cuánto hay en los diques, que nos permita eso, una planificación plurianual. Entonces, en función del historial de los últimos años, se ha hecho un primer balance que nos dice cuál es el promedio de estos últimos años, cuánto podemos dejar para distribución, cuánto para agua potable, cuánto recarga los acuíferos, y esto nos empieza a dar un equilibrio en la distribución y en el nivel de reservas de nuestras cuencas. Este año tenemos un pronóstico de un 30% menos de derrame que el año pasado. Eso significa que hay que extremar todo el cuidado y el manejo. Hay varias reparaciones de infraestructura, pero que no terminan siendo la solución definitiva. También hay trabajo en finca, hay créditos para adopción de tecnologías de riego más eficientes, pero también pensamos que puede haber una adecuación de la ley que permita mejorar y darle flexibilidad a la entrega, sin variar y sin afectar los derechos adquiridos por los productores, que son las concesiones. ¿El manejo por demanda, como se planteó en algún momento? Creemos que eso es una de las flexibilizaciones.